Somos conocidos mundialmente por nuestras playas, nuestro malleto, la hurta o por los americanos, pero tenemos un gran secreto. Pero señoras y señores, atentos, hay un estudio que reconoce a Rota como una de las ciudades con más pizzerías por habitantes, más que Barcelona, Madrid o la mismísima Nápoles. Familiares medianas con pepperoni o jamón, y todo mezclado con este mar, esta luz, el buen humor y el saber vivir. Aunque ya tenemos muchas fiestas, hemos pensado en honrar a nuestra pizza como se merece. Por eso estamos preparando un gran festival en el que podrá probar desde la pizza napolitana, la americana o la típica roteña. Una fiesta para demostrar que nuestra pizza es fruto de haber vivido siempre con los brazos abiertos a otras culturas. Esto hace grande a nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.